No hay un modo, no hay un punto exacto Te doy todo, siempre guardo algo Si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? Llamas a oscuras, vuelves envuelta en reyes Siglos, partí insegura Con la luna hostil, siglos Más de fondo No caeré en la tapa Llámame pronto A santijos bajo el agua Si algo se des, calmaré tu histeria Con los dientes, rasgaré tus medias Siglos, mi parte insegura Bajo la luna hostil Siglos, siglos Teniendo fisuras Figuras sin definir Siglos, siglos Siglos, siglos Siglos, siglos Siglos, siglos Siglos, siglos 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 Siglos